Parece un viernes, porque estamos de cumpleaños, de festejo, para los que no saben, con el dueño de la radio, que ahora es nuestro panelista. Hablando de panelistas, se armó un quilombazo entre Moria y Silvina Luna. Ay, qué barro. ¿Qué vamos a hacer con este jefe? Yo espero que siempre me trate bien usted a mí. Ay, mirá la voz que me hace. Depende de cuánto lo merezca, porque si no viene mintiendo con otros programas, ¿viste? Usted me tiene que dar el remo de oro a mí. Escúcheme una cosa, le vamos a mandar un besito, porque les cuento a la gente. La gente del Atajo nos mandó picadas, cerveza. Pero el señor Domínguez recién salgo a pasillo y se ha encanutado un pedazo de picada. Que se la mandaron mis amigos de Nórdico. Se la encanutó, se la lleva a casa, no la comparten. Es que el vikingo me la mandó para mí. Pero, ¿con qué la va a compartir con alguien o se la lleva a su casa? Me la llevo a mi casa, mañana nos vamos a juntar con unos amigos. Ah, muy bien. En la pileta climatizada. Sí. ¿Hay quien conzungas? No, en la... Algunos se tiran así nomás. Ah, bueno. Un amigo que se llama Horacio se tira. Hace la viborita. Ah, bueno. Boston Medical Group. Y le tira la toallita. No, no. Mientras tanto, Coqui, te digo, la 9 grados a esta hora, hermosa noche. Mañana 35 y para... Perdón, 33 para mañana, miércoles. Y el próximo jueves, el pronóstico extendido indica una máxima de 35 grados. Así que va a estar ideal para brindar toda la semana para el cumpleaños de Domínguez. Yo leo este título y digo, ¿esto es real? Sí, es real. El Ken o Kent. Camila se comió la té como el Fernet con Coqui. Es Kent. Ah, no es Ken, es Ken. Es Ken. El novio de Barbie. ¿El quién? Dice, el Ken humano se está quedando sin narices. Y teme lo peor, me va a quedar un agujero en la cara. Bueno, en la casa ya le... Rodrigo Alves se llama, un joven brasileño, que se hizo famoso después de someterse a 11 cirugías para parecerse al novio de la muñeca Barbie. Es lo que hablábamos ayer, esta gente que no está conforme consigo mismo y en este caso no es que quiera parecerse... No quiere parecerse a otra persona, a un muñeco. Tremendo. ¿Se quiere parecer un muñeco? Bueno, Michael también se había quedado con una nariz muy chiquitita. Lo amo a Michael, pero ya casi que no tenía nariz. Atraviesa un complicado presente. Se está quedando sin nariz y teme que le quede un agujero en medio de la cara. Tiene 72 procedimientos cosméticos y 11 pasos por el quirófano. Cada vez se vuelve más complicado, señaló. Los médicos le advirtieron que podía perder la nariz y seguía retocándosela. Ahora tengo miedo de hacerme otra cirugía para arreglarla. Pero es que flaco, o sea... No, pero mirá, sigue. El último fin de semana se hizo una cirugía... En el balón gástrico. Para adelgazar. ¿Usted, Domínguez, se operaría el balón gástrico? Yo ya lo tengo operado. Ah, claro, entonces hago un balón. Ahora tiene que mirar. Ah, bien, empezó el sobrechista. Hay que animarse a decirle a Sanchez. Tanto era Tinelli y empezó el sobrechista ahora. Dice, tuve 72 cirugías solo porque sufrí muchas complicaciones. Antes quería hacérmelas, ahora necesito hacérmelas. Claro, se enfermó tanto que... Pobrecito. ¿A Coqueto le haría alguna operación? No, a mí me encantan los hombres así, machos, con pelo en el pecho, con pelo donde sea. No, a mí me gustan los hombres así. Ah, Coqueto que tiene pelo, que usted está diciendo pelo en donde se pobrecita. En todos lados. Está diciendo pobrecita, Coqueto parece un jabalí si lo pinta así. Sí, me gusta. Pero, bueno, impecable. Siempre una duchita. Eso sí, el hombre higiénico. Ahora, si tiene pelo, si tiene pancita, si tiene nariz prominente. A mí me encanta todo eso. Me da como... Hombre, no sé. Usted hubiera nacido en la edad media y gord. Un cabernícola. Pero el metrosexual a mí no. Sí que se arregle. Sí, pero está un pechito depilado, piernita depilado. Usted no se depila, ¿no? No, no. Pero el novio de Flavio Fochessato, sí. De Hacienda del Hombre Lobo. ¿Luisito se depila? No, no, para nada. ¿Estás segura? La mujer me gusta. ¿El licenciado? ¿Por qué el licenciado no se depila? No, 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 para nada. A mí me gusta así como Coquet. Bien viril, con pancita, con todo. Yo quería un gauchito, un cordobes que... Y usted lo buscó en el interior. Se fue a Río Segundo y dijo, tráeme ese gaucho que está ahí matando. Estaba capando toros al vuelo. No. Con unas viles estaba capando toros. Pero mal que Coquet no está en Europa, no sé. Ah, pero lo está escuchando por la aplicación. Usted dice. No, mi suegra, alguien puede estar escuchando. Usted sabe que existe Radio Cat, hay que tener cuidado. ¿Eh? Para hacer el recorte del programa, se puede escuchar, se puede volver atrás. El audio, ven, todo. Ay, Dios mío. Ya vio el programa con Pampita el otro día, me dijo. ¿Está bien? Lo estoy bebiendo, sí. ¿Qué fue ese secreto de Tinelli? Discúlpeme, acláreme. No, no, no. Pero le digo, mi amor, si siempre lo hago en broma. ¿Ya lo has hecho antes? Ah, bueno, listo. No me preocupa. Yo siempre en broma digo secretos que le dije a Tinelli que son mentiras. O nele, qué sé yo. Claro. Te voy a, no sé qué, para que la gente imagine. Ah, bueno, bueno, está bien. ¿Me cuidaste, mi amor? Sí, mi amor. Hasta que pusieron la foto nuestra, y bueno. Y bueno, pero ya depende de la producción. ¿Qué vive el amor? ¿De dónde sacaron la foto? Esa foto fue, fuimos a un evento en Mendoza. En Mendoza, sí. Hace unos meses. Invitados por Enjoy y el Sheraton de Mendoza, que les mando un besote. Y Wentala Wines, una bodega, chicos, por Dios, con un lago propio. Una cosa maravillosa. Era de sueños, era para ir en pareja. Fuimos. En pareja. Y bueno, el diario de allí, de la voz de Mendoza y todo, nos sacó fotos. Y dijimos, no, ¿a quién le va a importar? Y bueno, se ve que las engancharon ahí, en las redes. Mientras tanto, Coquita, siguen llegando mensajes. En este caso, para el señor Domínguez. Feliz cumpleaños, Hernán. Felicitaciones, Coqui, por tanta buena onda en tu programa. Nos dice Lilian por aquí. Hola, chiquis. Paso a saludarlos y desearles un hermoso cumpleaños, Hernán. Mucha luz para él. Los quiero. Nati Orecha. Qué buena onda que tiene Naime. Me encanta. Besitos para todos. Por la consigna de hoy, quiero cambiar el auto. Bueno, está bien. Si querés, podemos cambiar el auto. Podés ir a bike. Podés ir a bike. Qué linda camioneta en la que ando. Qué bonita. Con ese motor Mercedes Benz. La gente sigue diciendo, soy Nico, que no mienta. Ese señor los ha escuchado desde las 10 de la mañana en relaciones que no habían estado con... La gente... Nos ha gorreado. En Córdoba es... Nos ha gorreado. La gente nos es fiel, ¿viste? Nos va contando todo. Pero, Coqui... No, yo quiero que lo haga, pero que nos avise. No, es que si le aviso no es gorreada. Claro. No, yo quiero que lo haga. Que es un gran equipo. Hacen Coquita. Muy divertidos y espontáneos. Bueno, muchas gracias. Nos está diciendo improvisados, pero les agradecemos a la gente que está del otro lado. Haciéndonos la compañía, y Coqui... Yo quiero contarles que voy a estar en Villa Valeria este sábado, ¿sí? Cantando en el cumpleaños en el Polideportivo Municipal de Villa Valeria. Cuarteto a morir. Arme pistas, pistas, todo para que la gente baile, baile como loca. Así que nos vemos en Villa Valeria el sábado. Y se me vienen un montón de fechas. Ya se las voy a ir anticipando y anunciando. Escuchamos una cosa. ¿Tenemos los ganadores ya? ¡Ay! Se hicieron las nueve. Nos tenemos que ir al atajo a festejar. Espero que del otro lado le hayan pasado bomba. Esa es la idea. Siempre en estas dos horas hacer que se distraigan, que se diviertan. No se olviden lo que dijimos hoy. Siempre agradecer. Yo agradecida por este panel hermoso que tenemos. Porque más allá, fuera de broma, usted es nuestro jefe. Pero un placer tenerlo. Como que a mí me incentiva. Me gusta. Me copa. Se lo dije ayer por WhatsApp. Escuchamos una cosita. ¿Tenemos ganadores, Flamia? Claro que sí. Vamos a repetir los premios, Coquita, antes de dar a los ganadores. Para que sepa qué se ganó cada persona, Coquita. Mientras tanto. Sí. Ah, vamos. ¿Cuáles son los premios? Estaba buscando la frase para el cierre de hoy. Tenemos, entonces, la cena en patio burgués. Recuerden que puede ser de domingos a jueves. ¿Quién es el ganador? ¿Usted lo tiene ahí, ganadora? El ganador es el señor Hernán 740. Los tres últimos del DNI. Que no es dominguez. Que no es dominguez. Que no es dominguez. Ah, tengo que aclarar algo hablando de patio burgués. Octubre es el mes aniversario de patio burgués. Están haciendo un ciclo de shows musicales tremendos. Y me acaban de confirmar que para el día de la madre, el domingo 20, voy a actuar en patio burgués. Está confirmadísimo a las 21 horas, patio burgués. Van con su madre a comer algo. El show de Coquio Ramírez, Día de la Madre, la vamos a pasar bomba. Mañana pasó toda la grilla completa. Y tenemos el alisado plastificado, brillo 3D, más corte de puntas, de María Ricciardi. Y la ganadora es Inés 833. Personas que han mandado sus mensajitos a nuestra línea de WhatsApp, Coquita. Me encantó, me encanta hacer regalitos. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Ay, pero la torta, por favor, te lo pido. Ay, no te la puedo, Billy. Ahora soplamos la vela, les vamos a mandar el video, lo subimos a las redes de Pulso. Ahora, cuando terminamos, nos vamos a despedir con una frase hermosa. Gracias, Oliva, querido. Vaya a ver si le chocaron el auto. Querida Flavia Fochesato, muchas gracias, un placer. Te quiero. Mi co-conductora a partir de hoy. Y en el panel... Soy el único. Hernán Domínguez. Gracias. No, mi amor. En la producción Camiticera, gracias Hernán. Feliz cumpleaños, te queremos. Toda la familia Pulso te quiere. El amigo de Hernández... Horacio. Fernández. Uy. Horacio, estoy niñete. Acostúmate, te estás acostumbrando. Dale, vamos. Horacio, gracias a todo Pulso. Estoy feliz. Nos vamos a festejar al atajo, señores. Y me despido con esta frase que dice así, de mi amigo Daniel Apif. No te distraigas de tu misión. No pierdas tiempo convenciendo a otros. Avanza. No te detengas por quienes viven estáticos y apáticos ante los sueños. Evita llenarte o rodearte de amargados. Así es, señores. Que viva la vida. Agradecer por lo mucho poco que tenemos. Miramos alrededor y hoy nos dormimos agradeciendo. Duchita caliente y a la cama. Sean felices. Mañana miércoles lo tenemos a Riojano contando chistes. Tenemos de todo, premios, gracias, feliz, 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 gracias.